La prensa escrita, los periódicos y revistas llegan a los lectores a través de los repartidores que se reparten estratégicamente en toda la ciudad y que en este país se llaman canillitas. Desde 1900, los kioscos de periódicos y revistas son espacios donde los ciudadanos se reúnen a leer las portadas de las noticias del día, reniegan con los políticos peruanos y hablan de las últimas hazañas del fútbol. ¿Se imagina usted pasar por las calles de Lima y que en vez de estos tradicionales kioscos hayan módulos de venta inteligentes, capaces de no solo ofrecer productos, sino de hacer vivir al cliente una experiencia de realidad aumentada, permitiéndoles obtener información detallada sobre cualquier producto a través de un código QR? Lo que parece una escena sacada de una película futurista está a punto de hacerse realidad en nuestro país, gracias a la Federación Nacional de Vendedores de Diarios, Revistas y Loterías del Perú, que ha anunciado la transformación de los kioscos en módulos inteligentes. Señora Aguilar, estamos hablando de que de aquí a unos dos o tres meses aproximadamente estos kioscos, como los conocemos, van a desaparecer para ser kioscos inteligentes. Sí, es una transformación. Carlos Aguilar, quien es hijo de canillitas, como llaman coloquialmente los vendedores de periódicos y revistas en el Perú, y quien ha practicado ese oficio durante su juventud, logró estudiar economía. Hoy, es el presidente de la Federación Nacional de Canillitas, y como tal, busca reinventar su gremio en una era que considera cada vez más digitalizada. Aguilar dijo a Nativa que esta transformación se da como respuesta a la alarmante situación por la que atraviesa el gremio de los vendedores de diarios, un sector que solía contar con 23.000 integrantes, y que a la fecha se ha reducido a sólo 12.930. Hay muchos canillas que ya han decidido emigrar a otros rubros, porque la venta del periódico ya no es atractivo como antes. Si antes teníamos cuatro o cinco fardos en venta neta, hoy en día ni siquiera llegamos a 100 unidades, o sea, ni siquiera a 100 lectores. Hemos bajado más o menos en los últimos seis años más del 60% de la venta neta, es bastante. Conscientes de esta difícil situación, Carlos Aguilar y Alonso Miro Quesada, el hombre que está haciendo posible la realidad aumentada en los kioscos, decidieron aprovechar los 50 años de la Federación para anunciar el lanzamiento de un proyecto revolucionario, el módulo inteligente versión 1.0. Este proyecto se centra en tres aspectos fundamentales, publicidad, ventas de productos masivos y plataformas tecnológicas. Va a haber un canilla al interior, donde va a tener un espacio de exhibición de sus productos respectivamente, y esta es la parte donde nosotros vamos a hacer la venta de productos de consumo masivos. Y en la parte estática, ahí está el tema del aplicativo Borra, ¿por qué? Porque usted va, tipo QR, va, lo pone al celular y la imagen queda acá y sale una realidad aumentada. La realidad aumentada de la que habla Carlos Aguilar se dará a través de un aplicativo parecido al QR de nombre Urra. Urra lo que da es la posibilidad de que estos medios sean adquiridos y sean valorizados, revalorizados por las nuevas generaciones, puesto que empata la digitalización con la impresión. Por ejemplo, en el mundo de los deportes usualmente vemos un jugador de fútbol que está gritando un gol, pero qué mejor que apuntarle con Urra y ver ese gol, ver vivir el momento. Entonces, así mismo también podemos hablar de álbumes de fútbol con 3D, contenidos de 3D y sobre todo para los diarios es importante saber que es tan dinámico el aplicativo que uno puede cambiar la información inmediatamente, digamos, de haber sido impresa. La transformación comenzará con la instalación de 10.000 módulos en toda la capital, siendo los primeros 10 ubicados en los distritos de La Victoria y Miraflores en aproximadamente dos o tres meses. Durante ese tiempo, el gremio llevará a cabo censos y capacitaciones para los vendedores, especialmente dirigidos a aquellos de mayor edad. Los mismos lectores ahora sí se van a acercar porque van a ver un montón de diversidad de servicios que le va a favorecer a la familia, a él mismo, a su trabajo, a todo el sistema. Con este ambicioso proyecto se espera reactivar el interés en los periódicos y revistas, brindando a los vendedores nuevas oportunidades de negocio en un entorno en constante evolución tecnológica. Leer y estar informados son ingredientes fundamentales para construir una democracia fuerte. Kimberly Barrantes, Nativa, nos conecta.